Muy buenas mi gente de El Huerto en tu Casa, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy estamos acá en la cocina porque vamos a preparar un fertilizante que es fenomenal. Nosotros vamos a trabajar con este fertilizante para ayudar a nuestras plantas a que podamos tener pues una, pues que estas nos ayuden a dar pero mejor producción, porque y los ingredientes que vamos a utilizar, miren señores esto es simple, esto es cácara de banana, las que usted quiera utilizar, o sea, eso no tiene medidas y quiero utilizar 3, 4, 5, 6, las que usted desee. Cascarones de huevo como ustedes pueden ver acá, miren, cascarones de huevo cacara de banana, ya, con eso vamos a hacer nuestro fertilizante. Y lo primero que vamos a hacer con esta cáscara que tenemos acá, miren, simple en este recipiente, una tabla de picar vamos a tomar todas estas cáscaras, no las bananas enteras, sino que esta banana la pusimos acá para que ustedes pudieran o guineo maduro como le decimos comúnmente en República Dominicana bueno, ya como en otro video, váyanme diciendo como le dicen ustedes en lo que nosotros picamos esta cáscara de banana o guineo váyanme diciendo como ustedes le dicen en su país acá le decimos República Dominicana guineo maduro y los acompañamos nos encanta con, bueno, a muchos dominicanos con arroz cuando están verdes, pues ya es otra cosa pero así maduro nos lo comemos con arroz miren, así picamos esto simple tomamos un recipiente este que está acá y colocamos esta cáscara de banana o guineo maduro guineo maduro cáscara de guineo maduro como le decimos aquí en mi país entonces cacarones de huevo miren lo colocamos aquí colocamos esto y que vamos a hacer con esto ahora lo vamos a llevar al sol para entonces así poder pues trabajar con esto esto va a durar al sol como algunos 3 o 4 días hasta que todo esto quede bien seco hasta que esto no tenga pues no tenga líquido cuando esté bien seco entonces nosotros vamos a trabajar con ello nos vemos cuando esto esté bien seco en este punto después que hayamos picado dejado al sol más o menos como por 3 o 4 o 5 días que ya estas piezas están así entonces lo que hacemos es que trituramos estos cacarones de huevo de esta manera que están ya un poco tostados como están en el sol yo lavo estos cacarones de huevo como muchos una parte la vamos a incluir en la licuadora yo lo lavo para que antes de llevarlo al sol para que estén limpios así que si usted quiere hacer lo mismo si quiere no lo hace bueno trituramos un poco y vamos a utilizar una parte señor esto no tiene medida porque esto no quema las plantas así que no tendrá ningún tipo de problema entonces agregamos acá miren yo agregué un puño tanto de cacarón de huevo como también de cáscara de guineo o plátano agregamos agua ¿qué cantidad de agua? agua yo estoy agregando aquí un litro de agua un litro de agua y ahora vamos a proceder a licuar esto señores bueno luego que apagamos nuestra licuadora lo que vamos a hacer es lo siguiente retiramos esta parte de acá que vamos a llevar al huerto buscamos tenemos este recipiente el cual tiene miren la cantidad de agua que ustedes pueden echarle acá es simple a un litro de agua que echamos allá ¿verdad? acá tenemos un galón más dos litros de agua que se vendrían siendo siete litros de agua es decir que un litro le puede dar siete litros puede ser menos de siete litros pero como ya mis perenjenas ya yo le he colocado esto alrededor de cada cada veinte días cada veinticinco días porque están en fructificación entonces y también a nuestras a nuestras otras hortalizas entonces lo que vamos a hacer es agregar disolverlo más que podamos ¿ves? echamos esta mezcla acá sin colar sin ningún tipo de problema porque tratamos de licuar bastante bien ¿para qué? para que no queden tantas tantos grumos o partículas que luego vayan a crear algún tipo de pudrición en nuestras plantas y miren el resultado señores acá ven es esto que ustedes están viendo aquí acá no va a pasar nada porque miren las partículas son tan diminutas ahora esto tiene un olor señores increíble las partículas son tan diminutas que no va a pasar absolutamente nada ven no es necesario colarlo solamente agregarlo así cuando lo hacemos de esta manera ahora si usted lo hace con las bananas las cacaras de banana o cacaras de plátano que estén pues sin sin llevar al sol que no se hayan secado entonces si obligatoriamente hay que colarlo porque entonces eso tendría a llamar pues insectos que pueden entonces o moscas que pueden dejar sus huevos puede causar también mal olor y también pueden cuando van pues de pasando su proceso de descomposición entonces pueden dejar pues malos olores y pueden llamar moscas de esta manera señores no tienen que colarlo y pueden agregarlo justamente así ahora vamos al huerto para que ustedes vean como nosotros lo agregamos bueno mi gente como ustedes pueden ver acá miren tenemos nuestro fertilizante y hoy vamos a ver como nosotros lo vamos a aplicar miren vamos a tomar un vasito de eso y tan simple vamos a colocarlo en el tronco o en la maceta que nosotros deseamos pues colocar agregamos uno aquí y agregamos otro en esta otra maceta que tenemos acá miren acá está con nuestra berenjina eso es tan simple como eso si no quieren hacer el licuado entonces vamos a tomar un poco de esto miren hacemos un hueco aquí en la maceta y colocamos esta parte que están acá pueden colocar la cantidad de dos puños o cinco puños por ejemplo acá pueden ser haciendo un hueco aquí otro hueco aquí otro hueco aquí otro hueco allá y agregarlo en cinco partes cinco puños pueden agregar aquí así pero a mí se me hace más fácil y es más cómodo pues hacerlo hacer el fertilizante de esta manera porque así pues yo no tengo ya licuando lo sabemos que no tenemos inconveniente vamos a agregar otro poquito más porque estas plantas están en frutificación y es necesario que son más demandantes de nutrientes ahora vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho en vivo y es que vamos a cosechar en vivo miren esta berenjina que ya está lista y si la dejamos más tiempo ya tenderá a dañarse miren señores miren qué belleza colocamos por acá tenemos una vamos acá a esta otra aunque ustedes no la vean señores miren miren otra berenjina aquí bueno como ustedes pueden ver para mostrarles cómo está esta planta de berenjina y los resultados que podemos tener miren cuando decidimos sacarla un poquito más para adelante para que ustedes vean miren esos resultados no los tienen porque las plantas realmente necesitan nutrientes y le estamos dando nutrientes que son gratis son fáciles de hacer y lo podemos hacer con los desechos de nuestra cocina sin ningún inconveniente cosas que no nos salen costosas y que están pues ahí al alcance de nuestras manos y podemos tener toda esta producción que ustedes están viendo por acá bueno y así vamos a mostrar cómo seguimos cosechando en nuestro huerto miren cosechamos miren otra el peso van dos verdad miren por acá donde tenemos otra vamos tenemos otra vamos a la otra ya la planta está más liberada en otra y vamos a retirar esta que está por acá también retiramos este más pequeño pero estos resultados los conseguimos en nuestro propio huerto ya la planta ya la planta que volver a hacer después que miren aunque tiene pequeñitas y tiene otra más pequeña esta que está por aquí la planta va a seguir trabajando ahora va a echar más ramificación va a ramificar va a seguir echando más flores y va a seguir echando más producción así que por eso debemos de fertilizar nuestra planta para poder tener mejores producciones en nuestro huerto miren acá esto ya en el día de hoy lo hemos cosechado miren esto es algo que tenemos en macetas señores y es increíble cuando nosotros podemos conseguir estos resultados seguimos por acá para seguir mostrando cómo vamos a agregar el fertilizante estamos un poquito desorganizados lo que pasa es que recientemente hemos pasado por una tormenta tropical y todo esto pues estuvo a punto de volar eso son los inconvenientes cuando estamos en el trópico y realmente llegan estos tipos de fenómenos naturales créanme que no pude dormir solamente mirando por la ventana que pasaba con esto acá pero son los riesgos realmente nunca hemos enfrentado uno tan fuerte gracias a Dios el día que llegue pues nada solamente aceptar los designios del señor bueno seguimos y vamos a agregar fertilizante a estos a estos brócoli que ustedes están viendo acá que son muy demandantes de nutrientes justo demandantes de nutrientes es riesgo cuando están aquí en maceta por la sencilla razón de que van casi ya a frutificar a echar flores a florecer bueno acá como ustedes pueden ver como son más plantas vamos a agregar de verdad le echamos uno agregamos dos tres vamos a mover bien para que todo se mezcle echamos cuatro cinco y seis porque una maceta mucho más grande ven miren ya nuestra nuestro cilantro como está que belleza vamos aunque esté en floración vamos a agregarle un poco porque acá también tenemos unas que otras cebollas como ustedes pueden ver acá tenemos también puerro miren entonces es bueno que está pues nos mantengamos pues nutriendo también porque que podemos hacer y así lo vamos a hacer con todo lo que tenemos vamos a agregar un poco por acá miren estos señores un muerto en la azotea en un espacio limitado realmente y yo creo que no debe de haber excusa para nosotros pues sembrar hemos mostrado como hacer estas mesas de cultivo mostramos como sembramos cada una de estas cosas excepto estas zanahorias que aún no las hemos mostrado porque estamos trabajando con el video desde la semilla hasta que esta pues ya tienen zanahoria para cosechar y así vamos agregando a todas nuestras plantas en nuestro huerto nuestros vegetales y todo lo que nosotros pues podemos podamos tener ahora señores vamos 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 a dejar hasta acá esta parte mostrándoles nuestra cosecha como ustedes pueden ver mirenla acá todo lo que nosotros podemos parte de lo que nosotros podemos conseguir porque si seguimos mostrándoles acá podemos conseguir también pues los sazones para condimentar nuestras comidas así que señores bueno mi gente pues ya ustedes saben este es el huerto en tu casa pues si te gustó el video pues compártelo no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que puedes encontrarnos como el huerto en tu casa y que estamos en las distintas redes sociales pues ya saben mi gente hasta la próxima